Una vez que esta configuración está fijada, podemos retirar las ayudas y vamos a ver que el rectángulo y el cuadrado están en rojo. Si queremos grabar esta configuración, vamos a Presets y apretamos Save. Le ponemos un nombre y ese es el nombre que tiene que estar seleccionado al momento de capturar las bandas de sombra. Y recuerden, la resolución tiene que ser HD 1080p en el formato de la aplicación. El frame rate tiene que ser estándar, 60 frames por segundo, no más, no menos. Tenemos el audio desconectado. Así que... Gracias. 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 Gracias.